no que onda gamer como sal les saluda mr gamete gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día les traemos el unboxing de cada word ascension y bueno si no han visto a lo que va a ser lo que estuvimos en el line lo pueden ir a ver aquí abajo les voy a quedar en la descripción todo lo pueden ver y vamos a estar subiendo las partes de esta gran de este gran juego así que señores vamos a empezar y para eso seguir aquí tengo al que ustedes siempre piden que se las cuchillo a salta vieja señores vamos a empezar señores vamos a ver por acá yo sé que más o menos vieron por aquí las las imágenes pero dice que es playstation 3 nada más para lo que es playstation no para ninguna otra consola guarda ascension que tiene caratos y aquí un par de sony especificaciones aquí tiene otra imagen de cat de crato está por acá y aquí lo que nos está trayendo y un demo de las de las of us a este juego que va a estar saliendo que va a estar muy bueno también que quiero ver si puedo pedir o si lo puedo subir el demo no estoy seguro y aquí la estatuilla de lo que es esto y un librito ahí vamos a ver el juego perdón que está ahí así que vamos a empezar ya con lo que es el unboxing con el cuchillo a salta vieja bueno ya que estamos más cerca vamos a empezar señores aquí está lo que es el cuchillo a salta vieja vamos a abrir esto saben que yo para el unboxing no soy muy bueno siempre ando rompiendo todo pero acá está vamos a ir quitando y quiero hacer esto no sé si acá y vamos a empezar voy a empezar enseñando lo que viene que es primero es el juego como pueden ver acá está vamos a tener un poquito cuidado porque por aquí van a venir unos unos códigos aquí está señores lo que es el juego caro wars bien bonito acá aquí está lo que es este las imágenes es completamente diferente o sea es metal así que esto está bien para que lo podamos tener así de colección en un lado vamos a poner a un lado y aquí vienen unos un código señores que es de este juego de las of us que va a estar disponible para lo que es en mayo 7 del 2013 así que aquí está y vamos a ponerlo a un lado y por aquí vienen otras cosas que vienen por aquí y me dieron otros aquí les voy a poner en la descripción que es lo que trae al comprar y el precio de todo esto aquí en la descripción aquí les está apareciendo el precio de estos señores pero también trae otras cosas ahí que hay en la descripción les va a quedar todo lo que trae esto porque yo sé que trae unos códigos cuando estoy seguro para que eran los códigos pero trae más código como pueden ver aquí ya la caja está completamente vacía vamos a hacer esto a un lado y vamos a destapar esto primero sacamos a kratos miren se ven los huevos no no se le ven aquí está vamos a hacer a un lado y esto es como en la parte donde viene parado es algo duro ok no es tanto tan bueno igual y por aquí vienen creo que van a ser los brazos no sé si me estoy saliendo pero aquí están lo que son los brazos se los voy a poner para qué y vamos a poner este también esperemos que no tenga derecha ni izquierda aquí está de esta manera aquí les voy a poner una imagen de cómo se va a ver porque yo sé que a veces la cámara se desenfoca un poco y ya como pueden ver aquí les va a estar apareciendo unas imágenes de cómo es el kratos señores acá está miren ya lo dejamos cuto vamos a poner el brazo es así como se mira kratos señores muy bonito muy bonito para poder tenerlo siempre a mí me ha gustado mucho siempre tener estos estas estatuillas de los juegos porque esté muy bonito a mí me gusta mucho este coleccionarlos así que si estás pensando en coleccionarlas es que pues el precio aquí lo voy a bajar la descripción y también aquí en pantalla les va a estar apareciendo lo que es el precio de esto a mí son muy buenos señores más que trae también lo que es el código para poder jugar ese demo de las of as así que señores aquí les está apareciendo imagen de cómo se mira kratos y que ya saben todo lo que va a estar en la descripción por más información que ustedes quieran saber con eso me estoy despidiendo señores darle un like a este vídeo gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y si no eres gamer ya lo es bye